Continuamos, continuamos y recibimos con mucho placer al señor presidente del partido revolucionario moderno, que bueno, José Ignacio Paliza, a mi respeto. Gracias, ¿cómo fue lo de señor? Señor presidente. Se vio bonito, se vio bonito. No, pero por Dios, muchas gracias, pero a mi no me gustan esos títulos, esas cosas, me dan un poco de, que se yo. No, lo que no puede hacer uno es exagerar, yo he dado un dato objetivo. No, pero además los títulos que hacen es distanciarnos, y a mi no soy usual, ese protocolo no es usual en mi. Pero debe la gente saber que vamos a conversar con un señor, ya lo dije, que es senador de la república, presidente del PRM, miembro de pleno derecho del consejo nacional de la magistratura, y si faltaba algo, apellido Paliza. Pero al fin y al cabo, soy un ciudadano más, y esas cosas son las que ocupan un ciudadano que se elige para tal o cual posición, pero a mi no soy, ese protocolo no es usual en mi. Pero para que siga sonriendo al inicio de la entrevista, ¿cómo está el bebé y heredero? El heredero de todas las deudas, muy bien. No hay nada que a mí, honestamente, me genere más, no sabía que la vida de padre cambiaba tanto a una persona. Y para mí, mi hijo Javier, mi familia, mi esposa, tiene un pedazo muy grande de mi preocupación, de mi sonrisa, de mi tranquilidad. Es todo. ¿Y qué edad tiene? ¿Ya cumplió el año? Año y medio, año y medio, yo estoy en la escuela. Su mamá era una abusadora, lo puso en la escuela, el muchachito, con años y medio. Si nos metemos por ese camino, no vamos a hacer la entrevista, porque yo no entiendo eso. Yo me gradué de todas partes, yo no vivo a mi papá en ninguna parte. Pero le he hecho mucho bien al niño, con años y medio está en la escuela. Más de lo que yo pensaba. Sí, pero hay una presión de las madres a uno, que hay que ir, que la niña se gradúa de preprimario número dos. ¿Cómo que es preprimario? No, pero bueno, un placer. Ojalá que sigan las cosas como van. Que no sé si podemos decir lo mismo del PRM. ¿Cómo va ese partido? Problemas, se está institucionalizando, esos amores con la Marcha Verde, la embajada, se fue Wally, pero la señora Bernstein tampoco está muy lejos de... Hablemos del PRM, su partido. Nosotros hemos iniciado un proceso de reestructuración y relanzamiento del partido. Es un partido muy joven. La gente tiene que entender que el PRM es un partido que tiene tres años. Que cuando su militancia tiene muchos años en política, y venimos de las familias revolucionarias, es un partido que como ente es muy joven, es muy breve. Y por tanto, son muchas cosas las que se hicieron para hacer en muy poco tiempo al partido revolucionario moderno. Y nos toca a nosotros, en este año, año y medio, previo al proceso electoral, hacer un sinnúmero de esfuerzos, impulsar un sinnúmero de esfuerzos que puedan ayudar a institucionalizar más el partido, colocar la marca o la identidad PRM en el elector y en la ciudadanía en sentido general, con miras a ganarnos parte de su respaldo y la identificación con nuestras ideas. Pero también tenemos que hacer crecer la organización desde el punto de vista orgánico, esto para también posicionarnos mejor electoralmente. El esfuerzo que estamos impulsando al interno del partido es multidimensional y está vinculado a un sinnúmero de áreas o sectores. Le voy a poner un ejemplo. Este próximo domingo tendremos el primer encuentro nacional de dirigentes. Aquí en Santo Domingo, donde estamos convocando a la gran estructura del partido, a fin de relanzar lo que será el Plan Nacional de Crecimiento y Organización Territorial. Vamos a hacer crecer el partido. Y esto está acompañado también de un componente altísimo de tecnología. Acabamos de adquirir una plataforma tecnológica de primer orden, que nos va a poder ayudar no solamente a organizar mejor nuestra militancia, a discriminar en la segmentación o la utilización de esa información que captamos. Big data. Entonces, ya en el big data. En el big data. Ok. Pero también le vamos a proporcionar a cada dirigente del partido la posibilidad de que a través de una aplicación celular pueda inscribir al militante que entienda o se encuentre o tenga contacto de manera oportuna. Ese proceso, y claro, y vamos a carnetizar a toda nuestra militancia. También forjando con un carnet inteligente que ese dirigente pueda dar cuentas de cada encuentro en el que participe del partido pueda registrarse. Y el partido pueda guardar su registro de cada una de sus actividades. Eso es solo un ejemplo de lo que estamos haciendo en el partido. Que son esfuerzos, vuelvo a decir, multidimensionales en una organización que tiene muchas tareas por hacer en poco tiempo. Precisamente hablabas de la juventud del partido. Eso hace también que tenga muchos lugares donde es sumamente débil o era. Ese proceso se ha ido fortaleciendo en provincias donde no estaba tan fuerte porque hay provincias que son líneas. Que se yo, el caso de Puerto Plata, no hay que hablar. La Vega, por ejemplo. Pero ya Baní, pero ya hay otras provincias que no tanto. ¿Cómo ha ido ese proceso? El proceso convencional que participamos hace unos meses colaboró mucho con eso. Porque lo que se produjo en el interno del partido, en casi toda la geografía nacional, fue una renovación real de sus dirigentes. No solamente en el hecho, claro, muchos dirigentes fueron ratificados y legitimados porque hay gente que tiene una trayectoria de vida y una labor que la gente reconoce. Pero no solamente se le posibilitó a mujeres y a jóvenes ingresar y tener una posición de primer orden a niveles municipales, distritales y provinciales. Sino también que se le posibilitó a mucha gente que tenía años haciendo una labor, sin embargo, no habían tenido la oportunidad de ellos ser frente o dirigir o encabezar. Y este proceso ha ayudado mucho a eso. Han surgido como consecuencia de la convención liderazgos interesantes en toda la geografía nacional. Ha habido personas nuevas participando. Y el PRM puede exhibir una mezcla de jóvenes, de mujeres y de ciudadanos convencidos de la necesidad de participar en política. Y eso ayudará muchísimo, contribuirá muchísimo con la conformación de las boletes y las propuestas electorales del año 2020. Nos quedan muchas preguntas. Aprovechemos el tiempo. Una breve pausa y continuamos. Se ha utilizado los combustibles para imponerle al pueblo dominicano una reforma fiscal o una reforma tributaria encubierta. José Ignacio Paliza, como sabes muy bien, en política no hay casualidades. Como mucho hay diosidades y a veces diablocidades. De repente tenemos una nueva embajadora norteamericana, la señora Bernstein, muy jocosa, simpática, muy agradable, según me cuentan. Pero ha llamado especialmente la atención que su primera visita oficial, con toda la formalidad del poder de una procónsul del imperio, ha sido al señor alcalde del Distrito Nacional, importantísimo dirigente, uno de los más de corte presidencialista, junto con Abinader y Mejía, el señor David Collado. ¿Cómo explicar que donde hay 23 ministerios, de los cuales 8 son básicos, todos nacionales, esta visita, además, este acercamiento, porque ahí se dijeron cosas de un afecto y una cercanía terrible, es que el imperio sigue mirando con buenos ojos, como cuando estaba Don Wally, al partido revolucionario moderno? Mira, realmente no he visto, o no había contemplado, ¿verdad?, las simbologías a las que haces referencias, que son siempre interesantes, y contribuyen, sobre todo si tienes una mirada histórica, contribuye también a ver, o analizarlas de tal o cual manera. Lo que sí es cierto es que la visita de una representante de tanta importancia, al alcalde nuestro del PRM, David Collado, es un reconocimiento, si se quiere, a la labor que viene realizando, y sobre todo a los niveles de transparencia, y de oportunidad que se ejercen, desde la dirección de la alcaldía del Distrito Nacional. Y creo que en ese entorno, sí es una conclusión a la que podemos arribar, de que de alguna manera u otra, se reconoce ese esfuerzo que se impulsa, desde la capital, con la dirección del alcalde del PRM, David Collado. Pero hay un reconocimiento de parte de ustedes, de que efectivamente las últimas gestiones de embajadores norteamericanos han tenido esa cordialidad especial hacia el PRM, se recuerda a la relación del embajador pasado con Luis Abinader, ahora estos amores con David Collado, que por cierto, ¿cómo ve el presidente del partido una posible candidatura, sobre todo ahora que el PRM ha entrado en un proceso de rejuvenecimiento muy marcado, de una precandidatura, de que compita con un Abinader y con Hipólito Mejía, el alcalde David Collado, que lo están tratando muy bien en las últimas encuestas? Mire, el Partido Revolucionario Moderno está abierto a que cualquiera de sus militantes pueda presentar una candidatura a la presidencia de la República, ya lo han hecho parte del compañero Luis Abinader, el presidente Hipólito Mejía, y también lo han anunciado los compañeros Wellington Arnault y Ramón Emilio Concepción. O sea que nosotros, desde el punto de vista institucional, entendemos que las candidaturas o las propuestas de candidaturas de compañeros no hacen otra cosa que fortalecer la dinámica interna del partido, nos ayudarán a hacer las tareas internas de la organización, como la que ya he descrito anteriormente el tema del crecimiento. O sea que son bienvenidas cualquier precandidatura en el marco de las formas institucionales. Bueno, pero ya me hablaste, me respondiste la pregunta como con la formalidad de presidente. Es que lo soy, es que lo soy, y tengo que cuidar, tengo que cuidar el hecho de que institucionalmente, al margen de mis identificaciones y de mis, vamos a decir, de la forma en la que pienso. Tengo una responsabilidad institucional que cuidar y en este sentido no seré, no seremos otra cosa que árbitros o administradores del proceso que vivirá el partido. Pero en las encuestas internas de trabajo del PRM, ¿le sigue yendo también a David Collado como en otras encuestas? Cosa que uno ve con muchísimas sorpresas. Nosotros hemos hecho encuestas últimas del partido para medir la imagen de la propia organización y para tratar algunos temas que son de interés, de conocer la percepción que tiene el pueblo sobre temas de la agenda nacional. No hemos hecho encuestas sobre el posicionamiento de candidaturas individuales. Tengo que ser honesta, el acceso que tenemos son las encuestas que usted y otros, los medios de comunicación han publicado. Pero las mediciones que hemos hecho están muy vinculadas a los esfuerzos institucionales del partido. Le voy a dejar pasar esa al presidente del PRM porque es el papá de Javier. Si no fuera el papá de Javier, nos íbamos a pegar porque tienen que manejar sus datos. No, estoy siendo muy honesto. Estoy siendo muy honesto porque estamos muy enfocados hoy no en los precandidatos ni en las posibilidades electorales de una persona específica. Estamos viendo los esfuerzos, cómo impulsamos a la organización para apuntalarla como un ente de cambio, como un ente de hacer las cosas diferentes, como ese esfuerzo que se requiere para hacer que el país evidentemente tenga un giro en el año 2020. Y por eso estamos muy enfocados a esas tareas y por eso hacemos hechos mediciones en ese entorno. El país está metido de lleno en una serie de protestas. Hay mucha insatisfacción del sector choferil, del transporte tanto de carga como el de pasajeros por el aumento, dicen ellos, de los precios de los combustibles. Ya saben que ha habido protestas, se anunciaron el pasado miércoles y jueves había protestas. Creo que con Atra hubo una llamada de Miguel Vargas de parte del presidente a Antonio Marte que hizo que se pospusiera la del pasado jueves para el miércoles que viene en esta semana. ya se sabe y se han padecido lo que llamamos parones sorpresa que organiza la FENATRANO. ¿Cuál es la posición del PRM ante esto? Porque por un lado está el importante sector del transporte, pero por otro lado también el servicio a los 10 millones de dominicanos. La posición del PRM ante este escenario. Son dos temas en uno. En primer lugar, durante años el gobierno dominicano ha utilizado los combustibles como una forma de cubrir sus irresponsabilidades y sus ineficiencias. Hemos tomado los combustibles y le hemos impuesto al pueblo dominicano hasta 2 dólares por galón en tributos. Está pagando el pueblo dominicano hoy uno de los combustibles más caros de la región. En materia del GLP el más caro de la región. Y no tiene lógica alguna las fórmulas que se utilizan para justificar los aumentos sistemáticos semana tras semana de los combustibles durante casi la última década. Se ha utilizado los combustibles para imponerle al pueblo dominicano una reforma fiscal o una reforma tributaria encubierta. Y lo hemos pagado todos. Y creo que ese abuso sistemático debe concluir. Es un tema multidimensional también. No son factores simples ni es único lo que han hecho que los combustibles estén donde hoy están. Sin embargo, si usted se sienta tranquilo a pensar sobre su mesa y toma los parámetros del año 2004 con un barril de petróleo a 45 dólares y el dólar al 50 por 1 el GLP valía 25 pesos. Hoy el GLP cuesta 5 veces más que en el año 2004. con condiciones muy similares 127 pesos el galón. Hay suficiente motivo para que el pueblo dominicano en relación a los combustibles pueda expresarse, manifestarse y plasmar su discurso. Por consiguiente, el PRM apoya las protestas del sector choferil. del transporte. Nosotros hemos dicho y no solamente en relación a este tema sino a todas las otras manifestaciones que se han plasmado inclusive ha sido una línea del partido aprobada y apoyada en relación a las movilizaciones que nosotros apoyamos toda movilización ciudadana tendente a luchar por las reivindicaciones o las conquistas alcanzadas así como para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Siempre que estén dentro del orden del respeto, del cuidado al orden público y sin generar manifestaciones que puedan romper con la tranquilidad de la sociedad. Pero todos reclamos que vaya a defender o a impulsar o luchar por una reivindicación específica nosotros tenemos que estar al lado de esa sociedad que reclama. El PRM sabe que hay una mesa de negociación que encabeza el ministro Montalvo y el ministro Monchi Fadul con la directora del Intran. Se tiene el temor de que una vez más como ocurría desde siempre desde un machocín en los años 70 pues se dé una especie de renoven morado o de algún tipo de truqueo para facilitar y neutralizar al sector choferil. ¿Estaría de acuerdo el PRM con que se haga una especie de eso de renove facilidades excepcionales de parte del Estado hacia esos sectores choferiles que hay que decir también que tienen mucha capacidad de dañar la popularidad de un gobierno por unas prácticas generalmente a veces hasta vandálicas muy violentas es lo que dice la historia reciente. Lo que sí sé y es parte de narraba que habían dos elementos en esto que nosotros como país tenemos que trabajar eso por una reforma profunda al sector transporte no basta con la creación de una nueva entidad que hasta el momento no ha resuelto los inconvenientes que se generan alrededor del transporte el transporte es un eje fundamental del desarrollo de este país en diversas vertientes y tampoco es justo que el ciudadano de a pie se ve en la obligación por un servicio público mal prestado de también tenerse que generar su propio medio de transporte muchas veces sin tener la capacidad de pagarlo nosotros tenemos que sentarnos como país y tratar el tema del transporte en sus diferentes ángulos no solamente el transporte de pasajeros sino también de carga y de otras y de toda forma posible y verlo de una forma integral sin miramientos políticos para buscar la manera de nosotros relanzar y resolver de una vez y por todas el problema del transporte ¿Usted no apoyaría un renove en Morado ahora? Una de las razones por el que el transporte en Santo Domingo es caótico hoy los grandes niveles de embotellamiento vehicular tienen que ver en gran parte por las deficiencias del sector transporte y como eso obliga al ciudadano común a generarse un vehículo propio Tenemos que ir a una breve pausa y continuamos esta conversación con el senador presidente del PRM y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura José Ignacio Paliza Ya regresamos